Bienvenidos amigos de Feotard.com en la legión argentina estamos con un nuevo vídeo vamos con las caripelas de la Juventus, miren lo que es Chanluigi Buffon, miren que bien, miren, miren que bien la Juve con el buzo de arquero, muy bueno Chanluigi y Steiner, camiseta suplente de la Juve, vamos con Benatia, gran diferencia con estos clubes que tienen la cara escaneada, con nuevos escaneos se nota que hay un nuevo escaneo, Giorgio Kelini, como te quiero Giorgio, Alexandro, nueva cara, Alexandro en FIFA 18, vamos con Pjanic, pasamos de Pjanic, hay un tema con esa posición, vos ponés un jugador en esa posición y aparece así todo roto, vos sería Kedira, es así, sería Kedira, pero en la beta, tanto en la beta como, y ahora aparece en la demo, está roto, Kedira, no aparece nada, no sé por qué, no lo deben poder agregar en la beta, no sé, Bernardeci, quizás lo tenés que desbloquear, Bernardeci, sí, Bernardeci, Douglas Costa, miren que bien Douglas Costa, muy buena cara de Douglas Costa, ahí está, Dybala, ahí está Dybala, con el tatuaje en el brazo, Iwain, ponemos al Pipa, marcando el Pipita, el balón, vamos con el polaco Czesny, X-Arsenal, pasamos a Diciclio, ¿qué pasa Diciclio? Ahí está, Diciclio, Varsagli, de Varsagli nos vamos a Rugani, de Rugani nos vamos a Samoa, estamos viendo la camiseta titular de la Juve, lo tenemos a Lemina, miren que buena calidad de Lemina, muy pero muy buena Lemina, vamos con Marquisio, Marquisio, otro Marquisio, cuadrado, lo tenemos a Juan cuadradito, gran cuadradito, muy buena caripela de cuadrado, increíble, está muy pero muy muy buena, cerramos con Piaka, acá lo tenemos a Piaka, con el número 20, el rincón del venezolano, que ya no está en la Juve, pero bueno, aparece en la demo, y cerramos señores con Mandzukic, en el croata, qué facha Mandzukic, mirá, 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 mirá esa cara de Mandzukic, qué hijo de grande Mandzukic, y bueno señores, esto es Caripelas de la Juventus, la vista acá en FIFAStars.com, no se olviden que se viene mucho más material de FIFA 18, la semana que viene ya tenemos el juego, vamos a estar subiendo gameplays ahora de la demo, muchas cosas, súmense a este aluvión de video de FIFA 18, porque la van a pasar bastante bien con la cantidad de cosas que vamos a subir, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo, ¿dónde y si no? Acá, en FIFAStars.com, chau.